¡Hasta valla! ¿Quién te está hablando si mintió? Me dio todas sus fuerzas Yo no quería significarte Y al pedir perdón, ay perdóname Perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay perdóname Perdóname No tengo que hacer Si quieres me rindo a tus pies ¡Vamos! ¡Los de a dos! Quiero que sepas que he cambiado Que esta cintia ha sido amargo Porque me tuve que perder Y anda de malos pasos Y hoy vuelvo a encontrarte Quisiera volver a ver, ay perdón A ver, no se me ardía ni tierra por la nada Perdóname No me hagas llorar La sartén es con la olla A ver si se me ardía que la porra no Perdóname La rima me se mueve de cuadros Hoy tengo que hacer ¡ bis a dos! ¡Scept От earners en brazos y Haití de cenote! ¡Mira esa bestia! Buena doxi ¡Gracias!